La lucha es de todos, hoy no hay nombre de organizaciones, hoy somos estudiantes secundarios. Estás retratando lo que estás viendo como forma de manifestación en este momento. Sí mismo, y como para captar este momento, verdad, esta rebeldía a los alumnos. Nacional Asunción Escalá. ¿Ustedes acaban de tomar ese colegio? Sí, aproximadamente, acá me confirma el compañero. ¿Cuántos son? Son 40, 50 adentro del colegio y por fuera están alumnos del mismo colegio cubriendo las entradas. Como bien había dicho, las directoras están comenzando, o sea, con amenazas de que van a sancionar a los alumnos que vengan acá a dar su apoyo. Ustedes le defienden a los corruptos, le prohíben a los estudiantes de entrar y acá entran corruptos. Vino el asesor de la ministra, le escrachamos al asesor de la ministra. ¿Quién quiere entrar? Uno, que se identifique y que entre esa persona. Palabras de la comisario. Este lugar es nuestro, ¿por qué no vamos a poder entrar? Nuestra señora no va a terminar nunca. Corruptos, 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 corruptos. Y se siente una presión. Recibimos alguna noticia de que parece, de que ojalá, se está dando un procedimiento como para una posible destitución de la ministra. ¡Que renuncie la ministra, que renuncie la ministra, que renuncie la ministra, que renuncie la ministra! ¡El poder estudiantil con tu par, resistir! ¡El poder estudiantil con tu par! La ciudadanía, ellos nos trajeron hamburguesas, panes y ahora se están cocinando acá con estudiantes de otros colegios que también vienen a ayudar. ¡Unidad de los estudiantes! ¡Que no te gusta! ¡Que aguante! ¡Que aguante! Hemos dado pasos casi imposibles en estos años, en estos dos años y nueve meses, para que el proceso, y espero que el proceso no se interrumpa y llegue a todos los estudiantes y a todos los rincones del país. Con la honorabilidad intacta, y digo, misión cumplida. Muchas gracias. Bueno, así se iba entonces Marta Lafuente. Y ahora, Fito, la cuestión es, ¿algún nombre se menciona ya a quién sucedería Marta Lafuente en el cargo? Bueno, la danza de los nombres está en pleno apogeo, hay que decirlo, Luis, pero todavía no hay nada confirmado. Se habla de periodistas, se habla de políticos, se habla de ex ministros de educación e incluso ex presidentes de Banco Central del Paraguay. Pero no podemos dar nombres porque todos son trascendidos. Aquí oficialmente, en Burubizaroga, no hay ninguna comunicación con respecto al nombramiento de un ministro interino o un ministro o ministra nueva en la cartera de educación. ¿Y de plazos cuándo estarían dando a conocer quién va a suceder? Porque tiene que ser en el día de hoy, por supuesto, ¿verdad? Es algo que quede algún interino. Todo el gabinete e incluso el portavoz de la presidencia de la República se trasladó inmediatamente de aquí hasta el Palacio de López, según tenemos entendido. Aparentemente, allí se estarían dando los últimos detalles para el decreto de quien debería ser por lo menos ministro interino, si no hay ya nombramiento de un ministro o ministra de manera definitiva. Pero no hay ninguna información oficial, Luis.